Y estimados, el tema de hoy es el sexo llega solo. Quiero contarles más o menos cómo fue mi noche de Halloween y de repente para las personas que no tuvieron planes o no les fue muy bien esa noche, de alguna manera inspirarlos a que la vida todavía continúa. Recuerdo la noche de Halloween, me quedé en casa, no tenía planes y mamá Ledesma, mi madre, hizo un arrego en la casa e invitó a sus amigas, todas son cantantes profesionales, llevaron músicos hicieron un concierto en la casa. Sube la puta madre, todo muy bien. Y bueno, yo no tenía nada, así que me quedé en la sala me quedé y dije voy a ver Netflix acompañado de mi perro Armando. Pongo la tele, me preparo para ver Netflix y mi perro se va también con el grupo de gente, con las amigas de mi madre porque ellos tenían pollo la brasa, entonces me quedé más solo que el chavo. No tenía absolutamente ningún plan y ni siquiera mi perro quería estar conmigo. Esa fue mi noche de Halloween. Un poco más tarde, creo que a las 10 y media, 11 empezaron a regresar los platos sucios porque habían comido el pollo la brasa y bueno, dije voy a ayudar a mi madre lavando el plato. Entonces mientras lavaba el plato, veía por las cámaras cómo pasaban todas las venezolanas en frente de mi casa listas para irse a la fiesta y yo seguía en la casa lavando platos. Esa fue mi noche de Halloween. En ocasiones anteriores me hubiera deprimido, me hubiera sentido del culo porque todos estaban divirtiendo y yo no. Pero con el tiempo aprendes de que a veces solo tienes que esperar para que el sexo llegue. Por suerte el día sábado, mis amigos de la UPC, un gran saludo para ellos, hicieron una reu épica. Una de las reuniones, una de las mejores reuniones que ha ido hasta ahora. Y fue de la puta madre. Entonces lo que no me divertí el día de Halloween o la noche de Halloween, lo hice el sábado. Buenas flacas, buenos patas, muy chéveres toda la gente. Y te juro, agarrando, hasta cogiendo, creo, por ahí en las salas. Pero fue increíble, la verdad. Fue muy chévere. Y luego, al día siguiente, conseguí un par de números. Por ahí me escribió mi ex, tuve buen sexo. Pero lo que quiero llegar es el hecho de que a veces sucede eso. Que no te va bien una noche y no tenemos por qué deprimirnos. Tenemos que ser pacientes y saber que el sexo en algún momento va a llegar. Mientras menos estrés tú le pongas, es más probable que el sexo llegue y que las chicas empiecen a prestarte atención. Y otro tip antes de cerrar este video. Cada vez que vayas a una red o salgas, trata de no preocuparte tanto por conseguir chicas. Sino más bien, trata de divertirte. Hacer amigos, trata de generar nuevos contactos. Y vas a ver que las chicas van a ir apareciendo solas. Igual para ustedes, chicas, cuando vayan a la reunión, no se preocupen por levantar trípodes. Ellos van a ir llegando solos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les queda alguna consulta, pueden dejar entre los comentarios a nuestros amigos de la UPC. En verdad, un agradecimiento. Estuvo muy buena la reunión. Y los invito a revisar mi página web. Estoy como José Balta. Estamos colgando todos nuestros productos, nuestros aminoácidos. También mi servicio de Coaching. Para que puedan revisarlo. Nos estaremos viendo en un próximo video. Los invitamos a ingresar a nuestro canal. Estoy como José Balta. Si desean ver más videos como este, pueden suscribirse. Igual no les cuesta un carajo. Caso deseen pedir sus aminoácidos, dale click a esta. O búscanos en nuestras redes sociales. O búscanos en nuestras redes sociales. Bye. 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 No he flawless. Bye. Gracias.